Hey, buenos a todos, aquí el Erosmerlin, grabando, bueno, grabándonos, comentando, este gameplay, y bueno, lo primero, solo quería deciros cosas importantes, vale, lo primero, muchas gracias por 60 subs, en realidad este video no es para eso, porque 60 subs, para mi está bien, pero, no sé, ya habrá gente diciendo, wow, pero si eso no es nada, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues nada, lo que yo vine a deciros, no es el live, vale, es un gameplay en turbín, eh, no va a salir una partida, nada, 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 pero nada buena, vale, porque estoy un poco mosqueado, un poco cabreado, ya que, eh, no sé qué pasa con la capturadora, eh, con la capturadora, con el Sony Vegas, o con el CL A-Test, que es con el que grabo, vale, que no sé qué leches pasa al programa, y bueno, pues nada, lo que quería deciros es que, no sé si voy a poder subir un video todos los días, vale, ya que invierto bastante tiempo en grabar los gameplays, en comentarlos, y en, luego en renderizarlos, y todas esas cosas, vale, así que no sé si voy a poder subir un video entero, porque, eh, como os dije, los juegos del hambre, lo que me pasa, es que, grabo el video, y después al ponerlo a renderizar, es como que solo se ha grabado 10 segundos, y me salgo así como, eh, during capture error, o algo así, así que, si alguien usa Roxy o Game Capture, o usa el programa CL A-Test, y sabe que, lo que pasa, que por favor me lo diga, así que eso es lo que quería deciros, que no sé si voy a poder subir un video entero, ya que, no me grababa bien la capturadora, y tendría que, eh, si por ejemplo, tardo en grabar un gameplay de 15 minutos, eh, tardo en grabarle 15 minutos, y después, eh, quiero renderizarle, y no funciona, tendré que invertir otros 15 minutos, y diréis, bueno, pues eso no es nada, son 15 minutos, 30 minutos que pierdes en tu vida, y digo, sí, pero, es que, el, eh, son 15 minutos, por cada video, y suelo grabar unos 5 videos a, a la vez, así que serían, mucho tiempo, no voy a ponerme a hacer cálculos, así que nada, pues, a mí me ha sacado una partida muy buena, antes, y, por este mismo fallo, a mí me ha sacado una partida, para comentaros esto que estoy comentando ahora, y nada, pues más o menos me ha pasado lo mismo, que no he podido grabarlo, o lo he grabado y ha salido eso, y, pues, qué deciros de esto, pues, yo creo que nada más, vale, eh, pues eso, nada, resumen de lo que he dicho, que no voy a poder, no sé si voy a poder subir un video cada día, por ahora no voy a hacer ninguna serie como Skyblock, porque es lo que me pasó con Skyblock, vale, el primer episodio se grabó bien, y tal, y el segundo episodio, al renderizarle, eh, lo que pasó fue que, eh, que, que, que duraba 20 segundos, vamos, lo mismo que ha pasado, ah, también, estoy teniendo problemas con el móvil, no sé si es el móvil, o el Sony Vegas, también, con el audio, en general, ya que en el video del Far Cry 3, y en el de Mundo Sub, tampoco sé qué ha pasado, que, me habéis comentado, yo no me había dado cuenta, que, que, hay un momento, en el que, de repente, se, 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 se para el audio, se para el audio, y, pues, no tengo ni idea de por qué puede pasar eso, porque el audio, sí que se, no me había dado, no me había dado, todavía ningún problema, y, bueno, pues, no sé, es un poco extraño, la verdad, y, bueno, de este tema, ya nada, eh, otra cosa que quiero deciros, lo de los subs, muchas gracias por todos, pues, a todos por suscribiros, y, otra cosa que quiero deciros, a toda la gente que agradece, vale, eh, tenéis que entender que, soy un chico joven, vale, eh, tengo amigos en la Xbox, tengo amigos que he conocido hace poco, que, conozco desde hace un montón de tiempo, de, del colegio, de hace años, de hace un montón de años, vale, y no, a lo mejor no puedo invertir, invertir todo el tiempo que me gustaría, jugando con los subs, y mucha gente me, manda, peticiones, vale, yo las acepto, y, eh, muchos de los subs que jueguen conmigo, lo sabrán, que, no sé, yo creo que soy bastante majo, que, cuando me agregan o algo, les, juego con ellos, les, les saludo, les, no sé qué, eh, echamos una partida, les, les invito, cuando los tíos blancos, por ejemplo, invito a quien quiera que se una, pero lo que no podéis estar, es haciendo todo el rato, eh, mandándome, no sé quién también un mensaje, no sé quién te ha, ya, bueno, los mensajes en normal, pero no podéis, si me enviáis una petición de charla, de party, vamos, o de juego, y veis que no acepto la primera, ni la segunda, ni la tercera, por favor, no la volváis a enviar, porque puede ser que esté grabando, o puede ser que esté jugando con amigos, y eso me distrae, además, que si estoy grabando, la calidad no será la misma, ya que, eh, estoy grabando y aparece, no sé quién, cree que tú no son de aquí por live party, una vez, bueno, vale, se perdonaron, se habrá dado cuenta, dos veces, tres veces, tres veces la misma partida, pues, como que no, y que impide mucho la vista, vale, así que, yo creo que nada más, a ver, pues, yo creo que nada más, eso, perdonadme, porque si no puedo subir, si no puedo subir un vídeo diario, ya sabéis que subo un vídeo diario, dos vídeos, pero, es que de verdad que no sé qué pasa, eh, a veces pone during capture error, vamos, que, eh, la duración de una captura ha dado error, pero hay veces que no me lo pone y pasa lo mismo, así que, espero que este vídeo se esté viendo bien, había grabado uno de Crisis y otro de Black Ops, creo que es, de Robas tu manga chapas, una nueva serie que voy a hacer, o que habré hecho, yo que sé, no tengo ni idea de los vídeos, cuando los subiré, y, pues nada, eh, al renderizarle, resulta que, que son 20 segundos de vídeo, o algo así, cosas, cosas de eso, y eran 10 minutos de gameplay, y había quedado bastante divertido, y la verdad es que me fastidió bastante, vale, eh, no sé, estoy un poco cabreado, esta partida estaba ya cabreado, porque había intentado grabar dos partidas seguidas, pero bueno, tampoco voy a dejar de, de grabar ni nada, porque estoy cabreado, y, no sé, yo creo que ya está, así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo, esta especie de vídeo de reflexión, que os hayáis divertido con el gameplay, ahí veis otra petición de party, creo que era, es que lo estoy viendo con el Sony Vegas, se ve súper pequeño, así que nada, dadle a like, eh, suscribíos si os gusta, como comento, y como juego, y todas esas cosas, y bueno, también intento deciros, quiero deciros que, si consigo arreglar este problema para capturar, intentaré subir vídeos a 720, bueno, eso ya se verá, vale, así que nada, dadle a like, suscribíos para más vídeos, y, espero que os haya gustado, y hasta luego.